¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy les quería comentar un poco el panorama de lo que se viene con respecto a las temperaturas en los distintos puntos del territorio nacional, porque sin lugar a dudas una de las cuestiones más salientes que estamos teniendo es la variabilidad térmica. Venimos de un julio que fue bastante cálido, entramos en este proceso de bajas temperaturas de esta semana, vamos a tener ahora en las próximas 48 horas un aumento térmico bastante destacado y después volvemos a tener un descenso de temperatura la semana que viene. Por eso, en el mapa de temperaturas mínimas que vemos en el mínimo de los próximos 7 días, vemos nuevamente heladas importantes para la zona pampeana, para parte del NEA, parte del litoral, bueno, con valores realmente muy bajos. Fíjense que vamos a estar hablando, por ejemplo, en la parte sur de valores entre 8, 10, 12 grados bajo cero tranquilamente en el sector patagónico, mientras que en la franja central vamos a estar hablando de valores de 3, 4, 5 grados bajo cero para Buenos Aires, La Pampa, Sur de Córdoba y San Luis. Así que es un ingreso de aire frío contundente que se va a notar entre el lunes y martes próximo. Así que primero aumenta fuerte, que es lo que vimos ayer cuando contábamos el ascenso de temperatura. Mañana y pasado, ascenso fuerte. Después, lunes y martes, descenso contundente de las marcas térmicas para la zona central y también para el norte argentino, con heladas que van a estar llegando a Santiago del Estero, Santa Fe, Norte de Santa Fe, Chaco. Así que es bastante profundo. Pero una vez que termine de pasar ese ingreso de aire frío que va a ser entre el lunes y martes próximo, va a volver a aumentar la temperatura y va a aumentar de manera significativa. Fíjense en la tendencia de 8 a 14 días. Casi les digo, no hay riesgo de helada. En esta tendencia de 8 a 14 días ya involucrando los primeros días de agosto. Estamos hablando de una situación de pleno mes de agosto en la cual las temperaturas siguen aumentando. El único lugar frío es la Patagonia, con marcas térmicas de 4 a 5 grados bajo cero. Mientras que después el resto va a estar, por ejemplo, el sur de Buenos Aires con alguna helada débil y aislada. Pero el resto, 4, 5, 6 grados, la temperatura más baja de esa tendencia de 8 a 14 días. Y en la parte norte, bueno, más aún, más elevadas las temperaturas. Valores que van a estar oscilando entre 10, 12 y hasta 14 grados de temperatura mínima. Siempre hablando del valor más bajo previsto a lo largo de los próximos 7 días. Con lo cual, insisto, en este caso de la tendencia de 8 a 14 días. Con lo cual, insisto, los cambios bruscos de temperatura es la característica principal. No tanto los valores mínimos que estamos teniendo en estos días. No tanto los valores máximos que vamos a tener en los próximos días. Sino estos cambios tan abruptos de temperatura que es una de las características principales de este invierno. Fundamentalmente de julio, pero que también en agosto probablemente nos vayan acompañando. En un ratito, a partir de las 21, vamos a seguir ampliando en el noticiero central de Canal Rural. También les dejamos el correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Clima arroba elrural.com Hasta la próxima.